Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Noticiete. Para nosotros siempre es un gusto poderles informar. Así es, tenemos lo más completo de lo que ha ocurrido en esta jornada. Sean todos bienvenidos, que empezamos ahora mismo, de hecho con información de última hora. Y en este momento nos vamos a trasladar hasta la zona 11 capitalina, ya que tenemos pues esa información, Luis. Samuel Orozco, en directo en la unidad móvil de Noticiete. Adelante Samuel, muy buenas noches. Buenas noches, Luis Pellicer, televidente de Noticiete. Buenas noches. Lamentablemente, iniciando con una noticia, deja una familia más enlutada en nuestro territorio nacional. Por ello, nos hemos trasladado a la sexta avenida y 34 calle de la zona 11 capitalina. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este sector? Una persona, hablamos de un hombre que se dirigía a bordo de su motocicleta, detiene su marcha para esperar en una esquina de un centro comercial reconocido en este lugar a su señor esposa. Pues tras varios minutos de espera, él tenía los dos cascos, el casco protector de ella y el de él. Lamentablemente, un hombre que aparentemente vestía ropa de color negro, se le acerca y le da un disparo en la región del cráneo. Esta persona que ha fallecido ha sido identificada como Víctor Ezequiel Gutiérrez Padilla, de 38 años. Él estaba a bordo de una motocicleta con placas M952DFK. Esta motocicleta, él ha quedado recostado sobre el timón de esta motocicleta. La versión entonces es que él esperaba a su esposa. Se desconoce exactamente cómo ocurrió y por qué ocurrió este crimen. Sin embargo, los curiosos han indicado a las autoridades policiales que la persona, pues, un disparo le dio y vestía de color negro. Ya se encuentran haciendo las investigaciones los fiscales del Ministerio Público. Vamos a hablar de otra información que también está relacionada a situaciones delincuenciales. Vea usted, no cualquier persona en esta sociedad se salva de ser extorsionada y de ser amenazada. Hablamos de aquellos que salen a intentar salvar vidas, los bomberos. Hablamos de la 92 Compañía de Bomberos Voluntarios en San Juan, Ostulcalco. Según la información que he tenido ya vía telefónica, pero que también se ha transmitido a través de un comunicado oficial, es que el comandante indica que ellos recibieron amenazas por unos motociclistas que pasaron ya en dos ocasiones y les indican que tienen que pagar la cuota. Por ello, también busqué la versión con el oficial Pablo Castillo de la Policía Nacional Civil, quienes han indicado ya en respuesta que dieron instrucciones al jefe de la comisaría del departamento de Quetzaltenango para que realicen ya los apoyos correspondientes, pero que también hacen un llamado a las autoridades de los bomberos para que realicen la denuncia formal y penal. Con esto, iniciar con las investigaciones correspondientes, pero de oficio, al trasladarle nosotros esta información, ellos ya han dado instrucciones para que preliminarmente se hable de qué esquema de seguridad se podría hablar con estos socorristas en Quetzaltenango. Regreso al estudio principal, Luis, María René. Samuel, muchísimas gracias por ese informe, lo que estaba ocurriendo en la zona 11 capitalina, Luis, pero también en San Juan, Ostulcalco. Y es lamentable que los cuerpos de socorro estén siendo amenazados. Pues vaya información con la que empezamos este informativo. Le invitamos a estar pendientes porque tenemos más noticias de interés. De hecho, 75 libras de marihuana fueron las incautadas dentro de un taxi en Santa Rosa. Este decomiso está valorado en más de 5.000 quetzales. Tenemos el reporte enviado por nuestro colaborador, Enrique Ibáñez. Veamos. Sorpresas se llevaron los agentes de la Policía Nacional Civil que realizaban un puesto de registro en el kilómetro 41.5 al encontrar dentro de un taxi 33 paquetes con marihuana. El vehículo era manejado por José Boris Contreras Morataya, de 37 años, quien indicó que sí tenía conocimiento de lo que transportaba. Soy taxista en Villanueva y todos los lunes pagamos extorsión. Esa semana me extrañó que no me la cobraron, pero hoy se acercaron a mí en el parqueo y me indicaron que bajo amenazas de muerte se me había exonerado del pago con la condición de llevar los paquetes a Barberena, dijo el sindicado. Según el inspector Carlos Rodríguez, jefe de la subestación de la policía de El Serinal, la droga sería llevada posteriormente a la casa del del Boquerón. El vehículo es un taxi Corinto Toyota A991 BBV. En el maletero llevaba 18 paquetes dentro de un costal y en el interior de una caja que funciona como bocina iban 15 más, un total de 33, aproximadamente 75 libras con un costo de 5.000 quetzales, dijo Rodríguez. Elementos antinarcóticos y fiscales del Ministerio Público realizaron la prueba de campo, dando positivo a la misma. Tres albañiles murieron cuando trabajaban cavando una zanja. Mario Tumín nos informa desde Retaluleu. Una tragedia ocurrió en terrenos de una finca situada en el sector bulush de la aldea La Libertad, Nuevo San Carlos, Retaluleu. Tres albañiles quedaron soterrados tras caerles un paredón de tierra cuando cavaban una zanja donde se introduce tubería para un proyecto de drenaje. Testigos informaron que eran ocho trabajadores los que estaban asignados a ese trabajo, de los cuales cinco lograron salir con vida, mientras que los otros tres murieron. Fueron identificados como Gerson Aníbal González, de 27 años, Carlos Calderón, de 24, y Ulises Alegría, de 20. Estamos trabajando con un montón de compañeros ahí y nunca pensamos que iba a pasar esto. Bueno, las cosas ya están para suceder, pues, solo Dios tiene el propósito de cada quien. Dios conoce lo que va a pasar. Cuando miramos los compañeros ya no estaban, pues, cuando miramos ya solo el polvo salió nada más y ni se vio nada. Fue un cerrar y abrir de ojos, pasó y nos asustamos. Familiares informaron que tenían 15 días de estar laburando en el área. Se confirmó de tres personas que se encontraban soterradas en la misma, lo cual se procedió a empezar a hacer labores de rescate de las dichas personas anteriores que están soterradas por debajo de las toneladas de tierra que se encuentran en el lugar. El rescate de los cuerpos duró casi cinco horas. Socorristas de varias instituciones laboraron arduamente para ello. Es nuestro vecino y por eso ocurrimos aquí, que nos llamaron, que nos avisaron, pues, venimos a ver el motivo, cómo fue la tragedia esta, lamentamos grandemente. La persona por ganarse la vida, pues, la vino a dejar, pues, entonces existe en esta vida. Los cuerpos de socorro hacen las recomendaciones a las personas que se dedican a este oficio tomar todas las medidas de precaución y utilizar el equipo adecuado. Momentos dolorosos vivieron los familiares de las tres víctimas. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. De Retaluleu a Huehuetenango, ahí se han vivido 24 horas de tensión, precisamente en la cabecera departamental, a causa de las protestas efectuadas por los transportistas locales. Estas son las imágenes de lo acontecido ayer en la terminal de buses de la zona 5 de Huehuetenango, luego que el diálogo que sostuvieron autoridades con transportistas no avanzara y se generaran enfrentamientos. Desde la mañana se vivió un ambiente tenso en el sector debido a que los transportistas del servicio extraurbano que cubren la ruta de Chantla-Huehuetenango no aceptan notificación de hacer cambio a la salida de buses en ese sector. El resultado del enfrentamiento fue un piloto capturado y remitido al juzgado de paz local. Este jueves, cientos de pobladores de Huehuetenango y elementos de la 17 compañía de bomberos voluntarios fueron afectados por los bloqueos que continuaron los transportistas en la ruta 11. Los manifestantes y autoridades trataron de llegar a un acuerdo para reiterar los bloqueos y así poder entablar una mesa de negociación la próxima semana. Agradecemos las imágenes a los compañeros de la Noticia Digital. Un bus extraurbano fue atacado a balazos en la avenida Incapié, en la zona 13. El piloto de la camioneta resultó herido. Una caída le costó la libertad al principal sospechoso de haber disparado contra el piloto del bus extraurbano C-660 BNM que se dirigía hacia Villacanales por la avenida Incapié y 18 calle de la zona 13. El hecho se dio cuando José Luis Osorio Osorio, de 18 años de edad, disparó en una ocasión contra el piloto Brian Daniel Muñoz Calderón, de 27 años. Al intentar escapar por la calle, cayó de la motocicleta y fue copado por transeúntes y agentes de la Policía Nacional Civil que transitaban por el sector. Osorio logró herir en el brazo izquierdo al piloto y los bomberos municipales llevaron al trabajador del transporte hacia el hospital Roosevelt Estable. El presunto sicario fue llevado hacia la torre de tribunales. Al momento de su detención, se le decomisó un arma de fuego. El Ministerio Público procesó la escena del crimen y encontró un casquillo. La primera línea de investigación refiere que se trata de un tema de extorsión y la investigación continuará. Es un operativo que está siendo dirigido y supervisado por nuestro subdirector general de operaciones que son operativos tácticos de incursión. Veníamos de un tema de extorsión que está ligado a lo que ha sucedido esta semana y que ha sido probablemente la noticia de mayor impacto y que ha dejado a la ranflerita o a la rancherita ya ligada a proceso. Y de hecho, Luis, amigos televidentes, decenas de agentes policiales fueron desplegados a La Verbena en la zona 7 capitalina en busca de más implicados en el bombazo contra un bus de la Ruta 32 ocurrido esta semana. La noche fue diferente para las colonias de la zona 7 capitalina ya que más de 350 agentes de la Policía Nacional Civil en conjunto con 40 autopatrullas realizaron un vasto operativo en la colonia La Verbena. Su intención era sorprender a quienes se dedican a cometer actos delictivos en el lugar y amedrentar a las pandillas. El objetivo de este operativo es ingresar en callejones donde nuestras unidades policiales no pueden ingresar por el lugar angosto pero para eso tenemos las unidades de dos ruedas y patrullajes a pie con el objetivo de ingresar a los callejones y lograr hechos positivos. Tenemos tres columnas, el objetivo es un operativo sorpresa un operativo sorpresa en estas joyas donde es difícil accesar con patrullas. Según el vocero de la Policía Nacional Civil estos operativos se hacen para dar mayor seguridad a los ciudadanos en distintas colonias del sector. Amedrentar a las pandillas en el accionar criminal que tienen en estos sectores también se toma el control en estos callejones que colindan con el cementerio La Verbena que en este lugar también son puntos donde se consume drogas estupefacientes y se tiene también información de producto de inteligencia e investigación que hay armas de fuego en este lugar. Posteriormente la PNC hizo la verificación correspondiente a ciudadanos y vehículos para descartar y evitar cualquier ilícito. Los operativos se extendieron hasta altas horas de la noche aunque no hubo capturas registradas. Pero la violencia no se detiene. Otro mototaxista fue asesinado por un grupo de sicarios. Esta vez el crimen ocurrió en la aldea Chilaní entre San Juan y San Pedro Zacatepeques. Según lo que se mienta son como 12 años que él trabajaba en Tuk Tuk y... ¿Y había sido amenazado alguna vez? Que yo sepa no. Tal y como lo relata su tío por 12 años Walter Gustavo Bamaka Macario de 33 años trabajó como piloto de mototaxi en los sectores de Ciudad Quetzal del municipio de San Juan Zacatepeques y en San Pedro Zacatepeques. Pero este jueves 24 de enero cuando el reloj marcaba las 11 horas Bamaka realizaba un viaje en el camino de terracería que comunica de días del Quetzal hacia la aldea Chilaní de San Pedro Zacatepeques cuando sicarios le quitaron la vida disparándole directo a la cabeza. Agentes de la PNC indicaron que el posible responsable se conducía como pasajero de dicho vehículo ya que en el asiento trasero del vehículo se encontró un casquillo de proyectil de arma de fuego y no descartan que el ataque esté relacionado con la extorsión. El tío de Walter Bamaka además agregó que él vivía en la colonia Los Encinos de San Juan Zacatepeques estaba casado y era padre de dos niños. Pues lo que yo sé tiene dos hijos. ¿Qué edad tienen? Pues yo lo conocí solo con este trabajo. No tengo que él trabajó en tal parte y todo. No, solamente eso conocí que él era su trabajo de tucuquero. Vecinos del sector comentaron que delincuentes aprovecharon lo solitario y complicado de transitar por el sector para asesinar a este piloto. Fíjese que casi no había pasado lo que está pasando en estos momentos. Esa situación lamentable, ¿verdad? Casi no. El último evento fue donde mataron a un señor conductor de una camioneta también, ¿verdad? Hace como un año y medio, dos años. ¿Por esta ruta? Sí, aquí en San José de la Horta. Y ahorita lo que sucedió en estos momentos, lo que es San Pedro Zacatepeque es Chianí. Autoridades del Ministerio de Salud alertaron sobre un nuevo brote de rotavirus, enfermedad que pone en riesgo a niños menores de cinco años. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica debido a la situación del rotavirus en algunos departamentos del país. El doctor Manuel Sagastume, director de epidemiología, indicó que de forma protocolaria llevan a cabo medidas de prevención para evitar, detectar o atacar la enfermedad. El Departamento de Epidemiología, de manera responsable, ha emitido una alerta epidemiológica a sus servicios de salud, a todos los servicios de salud del Ministerio de Salud, en vista de que con análisis previos que hemos venido haciendo día a día en las últimas tres semanas del mes de enero y las últimas dos semanas de diciembre. Comenzamos a notar un ligero incremento de casos en algunos departamentos del país. Cuando hacemos eso, emitimos las epidemiológicas para que los servicios de salud estén atentos, prestos, aseguren, fortalezcan las medidas de vigilancia y estén debidamente preparados los hospitales para atender los casos. Se han confirmado 24 casos de rotavirus en todo el territorio nacional, siendo los departamentos más afectados. Principalmente hemos tenido casos en Chiquimula y Xuchitepeque, en Chiquimula 11 casos y en Xuchitepeque 5. En otros departamentos, cuatro departamentos más, el resto de los 24 casos. Los médicos hacen un llamado a la población a atender las recomendaciones como el lavado de manos, antes de cada comida, después de llevar a cabo cualquier actividad y si tienen algún síntoma, se les pide acudir a los centros de salud más cercanos. Este tema es muy preocupante porque el rotavirus es una de las principales enfermedades causantes de muerte de niños menores de 5 años en todo el mundo. La infección por rotavirus es la causa más importante de diarrea en niños menores de 5 años en todos los países del mundo. Es responsable de alrededor de 600.000 muertes anuales y aproximadamente 40% de las hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años de edad. De acuerdo a los datos disponibles, el rotavirus causa aproximadamente 75.000 hospitalizaciones y cerca de 15.000 muertes anuales en la región de Centroamérica y Sudamérica. La Organización Panamericana de la Salud detalla que el rotavirus se propaga con facilidad y es estable en el ambiente. Puede sobrevivir horas en las manos y días en superficies sólidas. Esta enfermedad se transmite por personas que tienen contaminadas las manos con material fecal y luego tocan o manipulan alimentos así como por superficies y agua contaminada. La alerta epidemiológica que ha emitido el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad ante el incremento en los casos de rotavirus afecta principalmente los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Izabal, Santa Rosa y Boguatenango. Esta alerta se extenderá hasta el mes de mayo cuando finaliza la propagación del virus. En 2002, la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos desarrollaron un protocolo genérico para la vigilancia centinera de la diarrea severa que requiere hospitalización entre los niños menores de 5 años de edad. Este protocolo ha sido implementado en 13 países de la región de las Américas incluyendo Guatemala. La Cámara de Comercio guatemalteco-americana organizó una feria del empleo en la que se ofrece oportunidades laborales a decenas de personas que necesitan trabajar. Durante dos días se llevará a cabo el vigésimo tercer festival de empleo y emprendimiento organizado por Amcham buscando reducir el índice de desempleo del país y de esta forma generar desarrollo para las familias guatemaltecas que no tienen un ingreso económico estable. Tenemos 31 empresas aproximadamente con 2.500 a 3.000 plazas. Las plazas hay diversas, hay desde atención al cliente, ventas, también tenemos el tema de asistentes, personal de bodega, hay varios call centers también acá, bancos, o sea que hay una diversidad de plazas a nivel operativo y también gerencial porque también hay gerencias de ventas. El evento está enfocado a personas de toda edad que buscan emprendimiento personal. Realmente lo que más nos interesa es que la mayor parte de personas que vienen hoy acá puedan salir con un empleo. Obviamente si tenemos 2.500 plazas o 3.000 y vienen 10.000 personas pues es muy difícil cerrar esa brecha. Sin embargo, pues eso es parte de lo que hacemos un llamado el día de hoy también a las autoridades para decirles, miren, el guatemalteco quiere trabajar, está buscando oportunidades en su país, entonces nosotros no hemos sido capaces de generar ese empleo. Y AMCHAN pues ha hecho muchas propuestas referente al tema. A esto se sumó la modalidad de llenar el formulario de prerequisito para que los datos del solicitante queden registrados en el sistema y así las 500 empresas asociadas a AMCHAN puedan verificar los datos en cualquier momento. Algunos de los jóvenes que ingresaron su información están buscando su primer trabajo. Una oportunidad para tener más experiencia que es en el área en el que estoy estudiando. ¿Y cuál es el área? Administrativo. Ya me metí a su vamosa en línea, eran los prerequisitos y ahora ya estoy listo. Como yo me gradué de secretaria, me gustaría algo como de call center, algo así, que vaya conforme a mi carrera. Pero sería ver qué plazas o zonas que hay disponibles. La preparación nunca debe faltar en la vida de las personas, ya que esto le puede abrir las puertas a nuevas oportunidades como las ofrecidas en este festival. Bueno, esto denota la necesidad de empleo, pero también qué bueno que se den las oportunidades para la fuerza joven de nuestro país. Una familia está desesperada. Desconocidos llegaron hasta una vivienda de la zona 18 y se llevaron a una pequeña bebé. Tendremos los detalles de inmediato cuando volvamos de la pausa comercial. Quédese con nosotros. Precisamente a esta línea de denuncias del WhatsApp de Noticiete llegan estas imágenes. Vea usted, nos quejamos de muchos actos desleales en nuestro país. Siempre nos ponemos a pensar las cosas que hacen los altos funcionarios, que no están bien cuando se hacen a manera de corrupción, por supuesto. Pero es que corrupción hay en todas partes. Vean ustedes estas imágenes que captan las cámaras de videovigilancia. Este hombre, pues, no solo vio que no viniera nadie, sino que se va trepando muy habilidosamente a manera de rappel. ¿Qué está haciendo arriba? Sino robándose el foco de la luminaria. Vea usted con qué habilidad. Primero, pues, piensa que no lo ha visto nadie. Se percata que nadie lo persiga. Y ahí está, pues, robándose el foco de la luminaria. Ahora ya lo hizo, va para abajo. Y, pues, no contaba con que la cámara lo iba a ver. Y lo guarda dentro de su mochila. Y ahí está, lo agarran de frente para que usted vea de quién se trata. Y ahora le voy a decir dónde fue esto. Esto fue en Zacapa. Nada más y nada menos que, pues, después las calles no están iluminadas. Tenemos, pues, el tema de la inseguridad. Las municipalidades se preocupan. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos nos robamos. Recuerden ustedes el lamentable accidente que sucedió allá en México por, pues, despedazar el ducto por donde van los combustibles. Desafortunadamente eso es algo macabro. Pero es que esto también significa seguridad y esto también es corrupción. Y hay que evitarlo a toda costa. Muchas gracias por mandar estos videos y estas denuncias a nuestra línea de WhatsApp. Y como le informábamos antes de irnos a la pausa comercial, la familia Cifuentes Hernández vive en la zona 18 capitalina y vive un verdadero calvario en las últimas horas. Y esto es porque la menor de sus integrantes, una bebé de tan solo siete meses de nacida, fue sacada de su hogar y se desconoce su paradero. Yo lo único que pido es que me devuelvan a mi hija porque yo sin ella no puedo vivir. Yo anoche la dejé ahí, le di pecho, cuando su vida no estaba. Yo lo único que pido es que me devuelvan a mi hija, si la tiene, que la tenga, que me la devuelva porque yo con ella no puedo, no sé qué voy a hacer sin ella. Gladys se encuentra alterada y desesperada por encontrar a su pequeña hija. Afirma que lo único que hizo fue dejarla sobre su cama. Después fue a la casa vecina a pedirle a su madre un poco de café para cenar. Asegura que se ausentó de su hogar por unos minutos y pasó lo inesperado. Su sorpresa al regresar fue ver que su hija ya no estaba. De inmediato alertó a su familia y a algunos vecinos quienes empezaron a buscarla. Sin embargo, no existían ni huellas ni rastros de la pequeña. Nosotros no sabemos nada, mire, porque sinceramente desde que se desapareció la niña no sabemos nada, ya la buscamos hasta en todo eso. Como dicen las vecinas, ellas nos ayudaron a nosotros. Va, y mi nieta anda, anda de una vez ida, va, porque con todo lo que pasó, ni sé nada de ellos tampoco. Es una situación que nos llama mucho la atención ya que están en su casa de habitación. La nena estaba acostada acá en la cama cuando en un parpadear de ojos desaparece. Sí, se desapareció y no sabemos nosotros ni quién se la llevó, ¿verdad? Porque ni mi hija que estaba aquí en este cuarto no se dieron cuenta. Cuando subió mi nieta, ya no la encontró y empezó a decir que se había desaparecido, que no le hicieran esa broma, le dijo a ella, pero no, porque no era broma, no que era verdad que se la llevaron. Si usted tiene alguna información o sospecha de algún lugar en donde se encuentra esta niña, por favor, comuníquese al teléfono 1546 de la alerta Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos difundió imágenes de un grupo de indocumentados que fueron sorprendidos cuando saltaban el muro que divide México y la Unión Americana, dentro de los cuales también hay guatemaltecos. La patrulla fronteriza del sector de Yuma difundió un nuevo video de vigilancia que capturó el momento en el que más de 110 migrantes saltaban el muro fronterizo entre Sonora y Arizona con el apoyo de traficantes de personas quienes usaron una escalera para que los migrantes saltaran la valla de 6 metros de altura. Además, anunciaron la detención de un peligroso pandillero quien ayudó a cruzar el muro a 376 migrantes la semana pasada. El grupo más grande que han descubierto los agentes de migración y la mayoría de ellos son guatemaltecos. En el video con tecnología de visión nocturna se aprecia el momento en que menores de edad son arrojados desde lo alto del muro fronterizo hacia los Estados Unidos y cuando todo el grupo ha cruzado la valla de acero una persona se retira del sitio cargando una escalera hacia territorio mexicano. En un comunicado de prensa la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó la detención del peligroso miembro de una pandilla mexicana quien no ha sido identificado por su nombre pero que se dedicaba al tráfico ilegal de migrantes y que es acusado de ayudar a los 376 centroamericanos a que cruzaran el muro fronterizo. El grupo más grande que migración ha detenido desde que inició la crisis humanitaria por la caravana de migrantes. En la otra frontera la que divide Guatemala con México muchos hondureños intentan llegar a cumplir ese sueño americano aunque pues con el desafío de las autoridades que hemos visto pero vean ustedes estas imágenes que ha enviado desde Ayutla nuestro colaborador Joel Navarro aquí vemos a un enorme grupo de hondureños que son asistidos humanitariamente pero que pues están pasando un mal momento es una enorme cantidad que si bien es cierto pues tratan de ser auxiliados con la comida los sanitarios el abrigo pero también es cierto que están pasando pues por muy mal momento cientos de hondureños que están varados en Ayutla San Marcos tal como lo describen estas fotografías que nos envía Joel Navarro nuestro colaborador perfecto María René demos un repaso a la página de TN23.tv esta página que le muestra a usted toda la información de la jornada la puede consultar donde quiera que se encuentren y en cualquier momento resalta esta noticia de su santidad el Papa Francisco que hoy tuvo pues un contacto no solo con muchos con miles de guatemaltecos de jóvenes guatemaltecos que han ido a la jornada mundial de la juventud sino que uno de ellos precisamente originario de Chiquimula le obsequió el tradicional sombrerito de esquipulas a su santidad el Papa Francisco de tal manera que el Papa se quitó su solideo y se puso el sombrerito de esquipulas que este grupo de peregrinos de Chiquimula se dice que es el joven que le obsequió el sombrerito que lo puso muy cerca de Guatemala no solo está en el corazón de los jóvenes en el corazón del mundo y por supuesto de los guatemaltecos sino que ahora más de cerca pues vistiendo este tradicional sombrerito de esquipulas su santidad el Papa Francisco que hoy pues ofició ante miles de jóvenes en la jornada mundial de la juventud y mañana seguirá esta agenda que lo acerca al continente americano volvemos después de la pausa muchísimas gracias por continuar en sintonía representantes de Guatemala inmortal hicieron un llamado a los diputados del congreso de la república todo obedece a aquella resolución de la corte de constitucionalidad que dejó temporalmente en suspenso el antejuicio contra tres de sus magistrados tras el fallo de la corte de constitucionalidad que frenó el proceso de antejuicio en contra de los magistrados Gloria Patricia Porras Bonerje Mejía y José Francisco de Matabela hubo varias reacciones una de ellas fue la de Raúl Falla abogado de Guatemala inmortal realmente la sorpresa y la indignación de los guatemaltecos por la resolución totalmente ilegal emitió la corte de constitucionalidad donde de una manera totalmente carente de legalidad de legitimidad y de ética deciden autoampararse para que no puedan tramitarse el proceso de antejuicio que se está ventilando en el Congreso de la República realmente es lamentable que la corte de constitucionalidad emita resoluciones como las anteriores donde pretende limitar al presidente de la República la facultad de manejar la política exterior del país y hoy viene a limitar y a involucrarse en un acto que no le compete como lo es tramitar la acción de antejuicio por parte del Congreso cuando la propia Constitución de la República en el artículo 165 literal H faculta a este organismo soberano y autónomo de tramitar los antejuicios en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad falla indicó que la resolución es un ejemplo de prevaricato flagrante y el Congreso no debe acatarla por eso hoy como Guatemala inmortal estamos aquí con el objeto de decirle a los diputados al Congreso de la República y a los que conforman la comisión pesquisadora que esa resolución emitida es ilegal e ilegítima antiética también y que deben de promover todas las acciones jurídicas y administrativas necesarias para no acatarla porque está fundada en un prevaricato flagrante y venirles a exigir que este trámite de este antejuicio debe continuar no lo pueden suspender porque sería ilegal además hizo un llamado al Procurador General de la Nación para que promueva un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia y también hace un llamado al Ministerio Público para que actúe eso es un delito y se llama violación a la Constitución dictar resoluciones contrarias a la Constitución y Abuso de Autoridad ella tiene toda la facultad para inmediatamente solicitar a la fuerza pública solicitar a la autoridad judicial pertinente que proceda a capturar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y como gozan del derecho a antejuicio por un delito flagrante los pongan a disposición del la Corte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y es que así lo regula la propia ley en materia de antejuicio en el artículo 6, 7 y 8 como obligación de parte de la Fiscalía Obviamente otra de las preocupaciones de estos días ha sido precisamente el clima que ha azotado de alguna manera diferente toda la República y es que tenemos que continuar con mucha más información los centros educativos públicos de Occidente están autorizando pues retrasar su horario de ingreso debido a esto que usted nos informaba Luis de ingreso escolar debido a las bajas temperaturas la medida persistirá por algún tiempo indefinido veamos por ejemplo cuando hay condiciones climáticas condiciones sísmicas que puedan tener impacto en la salud en la seguridad de los niños de los jóvenes y aún de los adultos que también forman parte de la comunidad educativa para que ellos hagan los acomodos respectivos en el occidente del país particularmente Quetzaltenango nos han indicado el señor director que ha hecho un acomodo en el horario de ingreso a las aulas a las escuelas y pues nosotros avalamos tal disposición y esto será temporal según nos ha indicado para luego retomar los horarios normales ¿Cuál será ese horario? Entiendo que van a entrar una hora después pues será ocho y media en la mañana Por aparte ante una posible solicitud de interpelación en el congreso el titular de educación detalló lo siguiente Bueno nosotros estamos totalmente pues comprometidos con el tema de educación y cualquier invitación o cualquier citación o interpelación que pueda darse para dar cuentas acerca del sistema educativo nacional pues la recibiríamos con total responsabilidad El presidente de la república Jimmy Morales llevó a cabo la entrega oficial del pacto colectivo de condiciones de trabajo para el sindicato de trabajadores de la educación en Guatemala tal como veremos a continuación El pacto colectivo de condiciones de trabajo que hoy se oficializa es el resultado de todo un proceso ejecutado desde el ministerio de educación no ha sido fácil pero gracias al diálogo las condiciones laborales mejorarán para cada maestro guatemalteco así como hemos honrado también nuestra promesa con el magisterio nacional hemos cumplido con el plan estratégico de educación dos mil dieciséis dos mil veinte en este proceso se retomó desde el ministerio de educación uno de los grandes ofrecimientos hacia el magisterio nacional me refiero a la dignificación del maestro paso a paso hemos ido honrando una de las profesiones más nobles de la humanidad una profesión que nos permite educar y formar a nuestros niños del presente para heredar una mejor ciudadanía en el futuro la dignificación de nuestros maestros sí fue posible y debe ser una tarea permanente para nuestras siguientes generaciones más en un tiempo en que las persecuciones se dan por quien tiene intereses persecuciones por firmar un documento persecuciones por malinterpretar leyes persecuciones que pretenden doblegar a aquellos que no estén de acuerdo con algún pensamiento ya hablé de ese tipo de neocolonización pero es importante reconocer el valor que está teniendo nuestra gente para firmar enfermeras que han ido a la cárcel exministros que han ido a la cárcel exdecanos de medicina que han ido a la cárcel incluso murieron guardando una prisión preventiva y que después son declarados inocentes y todo porque hay muchos temas que se están litigando en medios de comunicación y no en las cortes como debiera hacerse y en muchas cortes se están cosiendo muchas habas muchas habas por eso es que merecen un aplauso a estas gentes que han tenido el valor y la interesa de poder firmar en tiempos difíciles y conste que hemos hecho las cosas bien otra de las noticias destacadas de esta jornada es la publicada en la página de TN23.tv ya que han solicitado la remoción de Juan Francisco Sandoval para prestigiar el sistema de justicia las acciones se derivan de la presentación de testigos cuestionados durante diferentes debates públicos el 22 de noviembre del 2018 ingresó una denuncia al MP contra varios miembros de la fiscalía contra la corrupción siendo responsable el fiscal Juan Francisco Sandoval la fiscal general María Consuelo Porras dijo que es una investigación penal a raíz de la presentación de una denuncia que se hizo en el documento se solicitó que se investigue sobre un audio que registra la negociación con un reo su testimonio a cambio de beneficios condenatorios por su parte hoy el empresario Juan José Guterres en su cuenta de Twitter expresaba para dar el ejemplo y empezar a depurar y prestigiar el sistema de justicia el fiscal Juan Francisco Sandoval de la FECI debería ser temporalmente removido de sus funciones e investigado apuntaba en su Twitter Juan José Guterres para evitar el riesgo de obstrucción debe ir a prisión preventiva mientras dure el proceso y tenemos ahora una historia de vida muy importante y es que doña Concepción es una mujer que recién cumplió escuche usted 106 años de edad y está al cuidado de su hija quien también es bastante mayor ambas celebran la vida pero piden la ayuda de los guatemaltecos así que pondremos el punto final de esta noche tocando a su benevolencia precisamente a su buen corazón esta vez le vamos a presentar la historia de vida de doña María Concepción una mujer que tiene 106 años precisamente en diciembre del año pasado los cumplió ¿qué tal está usted? ¿cuántos años tengo? ¿cuántos tiene? 106 años tengo yo soy mala de mi pie ¿qué tiene en su pie? es el 8 de diciembre el 8 de diciembre de su cumpleaños ¿y en su pie qué tiene? ¿qué tiene? el que yo en la camioneta me votó a la que dicen hay una boliva y le tomaron el número de la camioneta y la gente que estaba ahí esperando maltrató al chofer yo no vi pero me dijeron ahora me dice la gente que lo vaya a mi hija que vaya a arreglar eso pero a mí me da pena porque pobre él está trabajando para su familia y que yo le haga eso no solo yo se va a encargar de ello Doña Concepción se está recuperando pero su gran deseo es tener una silla de ruedas para poder hacer lo que más le gusta salir junto a la única persona que cuida de ella Doña María Elena usted tiene tres hermanos dos de ellos ya fallecieron una me estaba indicando que no se hace responsable ni los ayuda en nada a ustedes y usted es la única sí cabal es cierto entonces mi hermana ella nunca jamás volvió a venir ¿desde hace cuántos años tiene que ver más de 30 años más de 30 años que ella se me hace como de como de 15 20 años se fue con una niña ya nos vimos de ella de chela y las personas que la conozca que los días que estamos vivos con mi mamá que se acuerda que tiene una madre eso es lo que más necesito que venga a ver a mi mamá ya muestra ya para qué María Elena pide ayuda a los guatemaltecos con pañales y leche que es lo que más necesita su mamá para ello puede llamar al 4264-0459 o bien realizar un depósito a la cuenta de ahorro de Banrural 4275-0765-18 esta vez queremos la ayuda de todos los guatemaltecos de buen corazón para ayudar a estas dos mujeres pero muy especialmente le queremos hacer ya el llamado a Miriam la hija de Doña Concepción ya que el mayor sueño de ella es volver a verla con imágenes de Alex Álvarez reportó Luisa Velásquez a Miriam 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 CC por Antarctica Films Argentina